¡Suscríbete al canal! Nos vemos la entrevista de los beatboxers Nos vemos diferentes blogs Nos vemos diferentes cositas y después hacemos la analítica en directo Hoy nos toca Footbox G Por cierto, si quieres venirte, aquí aparecerá Ahora no aparece, porque ahora no aparece Estamos en Twitch y no aparece, pero aparecerá Yo la pongo así con magia Y veis, ahí está Está el enlace para que os vengáis a Twitch Y si no, las tenéis en Youtube Como cada día, a eso de las 3 Hoy nos toca Footbox G ¡Footbox G! Belga, tremendo competidor O sea, no quiero haceros spoilers De verdad, no quiero haceros spoilers Os pido que vosotros tampoco hagáis spoilers Pero no quiero haceros spoilers Pero esto que se viene es tremendo Este tío es espectacular Es uno de mis beatboxers favoritos Me encanta, es un beatboxer muy limpio Si es cierto que lo que yo le pondría como algo negativo Sería que a veces Se pasa en el escenario Pero en líneas generales es un beatboxer espectacular Hemos visto la entrevista Y yo me he enamorado un poquito de él No os voy a engañar Porque es fantasía Y es un tío que parece muy inteligente Yo tengo aquí apuntado, como siempre En la agenda, qué es lo que he visto Lo enseño muy rápido para no haceros spoilers De cada uno de los beatboxers Porque yo estuve ahí en el evento Y aparte de eso Hacemos una comparativa con lo que vemos aquí Yo llevo mi batita de juzgar Llevo mi cuaderno con las notas Y aquí lo único que falta es el vídeo Y tenemos a Footbox G Así que vamos con ello Veamos que se cuece Veamos que se cuece Es verdad, campeón de la vocal total Grande Footbox G Bueno, no os voy a decir nada No os voy a decir nada Me voy a callar la boca Empezamos En 3 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 No me acordaba de esto The steps of my journey The steps The steps of my journey ¡Gracias! 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 está muy guapo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ganta pero hacerlo en el pecho es un poquito diferente pero es bastante parecido y luego y luego eso utiliza esa melodía pero esa parte musical como que la cubre un poquito por ahí luego es parte técnica y sonidos muy complejos y os digo que en directo sonaba muchísimo mejor vamos a empezar la analítica, vamos a parar en los momentos más relevantes para mí, tengo que rebobinarla porque esto siempre se me olvida hacerlo y ojalá hubiese como un timer que dijese donde tiene que empezar así que vamos a empezar con la analítica y vamos a ir parando en los momentos que para mí son más relevantes y más importantes, así que vamos con ello empieza la intro y empieza con la primera nota de la melodía un filtro pero empieza la introducción, es súper larga la introducción es como un minuto creo limpísimo aquí aquí en esta parte es donde yo esperaba que rompiese que rompiese pero lo alarga más de la cuenta en mi opinión es demasiado larga la intro y se hace demasiado de rogar excesivamente larga aquí debería de haber empezado la otra parte de la rutina y meterle más chicha porque eso ya podía contar con una especie de build up porque ahora lo que hace es entrar en un build up con lo cual es como un doble build up al build up tradicional como si tuvieses que hacer ese build up tradicional que siempre encaja en todas partes y no me parece que eso sea lo más correcto y se me hace excesivamente largo y se alarga una vuelta más de la cuenta hypea a la gente correcto pero se alarga me parece espectacular ese detallito tan pequeño tan nimio y tan absurdo como es introducir la parte melódica en el primer bloque al principio dentro de su propio drop o sea dentro de esas cuatro barras la tercera barra que sea esa parte o que el siguiente arranque sea esa pequeña parte para recuperar esa melodía me parece fantástico me parece estupendo me parece una grandísima conexión con la parte melódica para que no se te olvide y estructuralmente me parece precioso precioso estos contrastes ese drop que hace eso que hace es una salvajada ya primero con esos speed snare y luego mezclarlo con el eso es una auténtica barbaridad a nivel técnico es súper complejo y lo hace perfecto y lo hace ultra limpio luego al hablar de contrastes esta clase de beatboxes tienen una ventaja las cajas es un sonido agudo que contrasta directamente con cualquier con cualquier drop con cualquier deep roll o con cualquier sub bass o con cualquier cosa así por eso uno de los beats que también le funcionan a tag teams como K-POM es en el que hace el sub bass Napalm o hace el lip roll Napalm y Kenny Urban solo hace cajas ya de eso genera un contraste súper fuerte y súper bestia que suena increíble y que suena espectacular por eso porque genera ese contraste con las cajas cuanto más limpias son las cajas más agudo más se marca esa parte aguda y mejor contraste tiene es espectacular eso suena increíble este parón es demasiado largo vuelve a recuperar con lo cual se entiende que sigue que es un parón natural porque sí y empieza una parte más técnica de patrones rápidos de patrones rápidos d'epes de patrones rápidos 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 donde presentan Actitud de batallero Completa actitud de batallero Actitud de eso De lo que es Football G De un batallero, tremendo Si os fijáis, está constantemente Entonando esa parte Lo mantiene Cambiando el sonido Entre ese lead bass, entre esas oscilaciones Entre esos agudos Siempre mantiene esa tonalidad Y siempre la mantiene Aunque aumente la complejidad Aunque haga diferentes combos Siempre mantiene esa tonalidad Con lo cual siempre te introduce Y te devuelve a la parte inicial Que es su melodía y su parte melódica Siempre, siempre, siempre Segundo parón Entonado Y vuelve a recuperar la melodía Espectacular el cierre Espectacular la combinación Que tiene De la parte melódica Con la parte que ha hecho Y con ese Con ese disparo Que en realidad es una especie De speed snare Que ojalá lo supiese hacer Sigue bien Ni siquiera se hace De forma normal Sería un O algo así No tengo ni idea Pero espectacular Me parece Una eliminatoria espectacular Si se le ve un poco cansado En el directo se le vio Allí en directo Se le vio más cansado De lo que yo le he notado Yo no le he notado Especialmente cansado Así que Espectacular Espectacular lo de Footbox Y os digo que en directo Sonó muchísimo mejor A mí esta eliminatoria En vídeo Me gusta Pero es que lo bueno Es que me hace recordar Cómo sonó en directo Y en directo Sonó espectacular Y este tío me sorprendió Muy gratamente Espectacular Footbox No tengo mucho más que decir Sobre esta analítica Próximo día Nos vemos a Bocouda Así que nada Con esto Cerramos por hoy Recordad Nueve directito Día siguiente vídeo Cerramos por hoy gente Un saludito Y que el ritmo Os acompañe Cómo sonó en directo Cómo sonó en directo Más Y nos vemos Gracias por ver el video.